Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Javier y queridos amigos. Bueno, una vez más, una matanza indiscriminada en los Estados Unidos reabre el eterno debate acerca de la segunda enmienda y la capacidad de los norteamericanos de portar armas. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a ver. La verdad es que casi 40.000 personas mueren cada año en Estados Unidos por armas de fuego. Armas que, como habéis dicho, están garantizadas que todos los ciudadanos puedan poseerlas por la segunda enmienda de la Constitución. El poner límite a esta segunda enmienda, porque es de lo que se trata, no de eliminarla, sino de poner límite, prohibiendo la venta de armas automáticas y fusiles de asalto, es el eterno debate después de cada masacre y que luego queda en nada. Fíjate, querido Javier, queridos amigos, que Joe Biden, aunque ahora parece que no tiene ningún reparo en llevar al mundo al borde, o más que al borde, de una guerra nuclear con Rusia, con China o con Corea del Norte, porque parece que ha enloquecido, ha sido, sin embargo, líder desde hace ya, pues, desde el 93, estamos hablando de casi 30 años en defender precisamente una modificación en la segunda enmienda. En el año 93, en concreto, él era senador y probablemente, a la vista de lo que está haciendo hoy día, repartiendo armas por todo el mundo y no importándole un pimiento, el atacar a países que tienen armas nucleares y pueden destruirnos a todos, entonces, él estuvo liderando el conseguir la prohibición, no de que los americanos tuvieran armas de fuego, sino que tuvieran, como he dicho antes, fusiles de asalto y armas automáticas. Eso fue en el año 93. No consiguió nada en absoluto, aunque sí hay suficientes votos para luego acabar siendo vicepresidente. En el año 12, después de la tragedia de Sandy Hook, que fue una tragedia mucho mayor que la que hoy se está comentando, el presidente Obama le encargó, era su vicepresidente, en ese momento, el desarrollo de una serie de propuestas legislativas buscando políticas constitucionales de seguridad que tuvieran sentido común. Hizo toda una serie de papeles y toda una serie de propuestas y al final no consiguió nada. Pero, por ser justos, a Donald Trump le pasó tres cuartas de lo mismo. Es decir, no sé muy bien por qué razones, porque la verdad es que hay una línea intermedia clara y yo no se me alcanza por qué no llegan a un acuerdo. La diferencia son 50 diputados que, si estuvieran a favor, cambiarían, esto podría aprobarse, es el no prohibir los fusiles de asalto o las armas automáticas, que son las que se emplean en el noventa y tantos por ciento de estos tipos de atrocidades. Efectivamente, don Roberto, todos los presidentes de los Estados Unidos tienen su tragedia, tienen su catástrofe a base de tiroteos indiscriminados, todos se lamentan enormemente, todos hablan de este tema de la segunda enmienda, pero nunca se consigue nada. Se habla siempre del poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle, pero como usted dice, se puede permitir el uso de armas cortas y armas de otro tipo, pero no fusiles de asalto. Pero, en fin, me imagino que nos volveremos a encontrar este debate constantemente en ese país. Pero viniendo aquí al nuestro, resulta que esto ha tenido una segunda derivada aquí en España, cuando la vicepresidenta Nadia Calviño ha pretendido, pues eso, involucrar a Vox con esta matanza de hoy en Texas, diciendo que es un partido que lo que quiere es distribuir armas entre los ciudadanos. ¿Qué le ha parecido? Bueno, me parece una golfería, de una mendacidad y una miseria moral, pero, ¿cómo se atreve una señora, Nadia Calviño, que es vicepresidenta económica de este país, que además ha situado a España no ya en la cola de Europa, sino de todo el mundo desarrollado en todos y cada una de las grandes cifras económicas. Somos el primer país en empobrecimiento. Cuatro veces más se han empobrecido las familias en España que la media del mundo desarrollado, no solo de Europa. La primera en paro, la primera en paro juvenil, en hundimiento de PIB per cápita. Nos han superado ser países en déficit, en deuda, etcétera. Y esta individua, esta individua, que además sabe que es mentira, porque, al contrario, al contrario que sus compañeras y compañeras del Consejo de Ministros de la OCI y el Martillo, que son medio analfabetos, esta sabe perfectamente lo que está diciendo. Por eso estaba tan nerviosa cuando estaba contando esto. Pero a lo que voy, ¿cómo te atreves, Calviño? Tú, que eres vicepresidenta, porque te apoya un grupo de asesinos terroristas que han matado casi a mil españoles y herido a más de tres mil y un grupo criminal que ha dado un golpe de Estado en Cataluña, ¿cómo te atreves a decir que vos es, de alguna manera, iba a hacer lo mismo que esta gente? Para empezar, vos, lo único que he dicho, por lo menos hasta donde yo sé, es que, bueno, el derecho que tenían las personas al tener armas en su casa para defenderse. Estamos hablando de pistolas, no de fusiles de asalto. La verdad es que la desvergüenza de esta mujer es una mentirosa compulsiva que no hay realmente por dónde cogerla. Tan mentirosa como el propio Bolaños, al cual hoy Macarena Olona le ha pegado un cuantito le ha vuelto la cara del revés. La verdad es que sí, hoy le ha dado un buen repaso. ¿Y qué le parece las palabras que hemos recuperado de Pablo Iglesias? Que él sí defiende la segunda enmienda y que los ciudadanos estén armados. Qué curioso, ¿no? Bueno, no, no, esto tiene mucho sentido. La gente, la mayor parte de la gente, bueno, ni sabe que existe. Pablo Iglesias publicó en el año 15 un ideario algo así como Maykamp de Podemos que se titulaba Understanding Podemos lo publicó en una revista izquierdista inglesa. En esa revista y en ese Understanding Podemos Comprender a Podemos él explicaba cómo los países en los cuales España tenía que tender hacia ellos y verse reflejada en ellos eran Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, etcétera. Y explicaba con mucho detalle y con algunas cosas que le han salido bien y muy inteligentemente cómo pensaba llegar al poder y a la toma del poder. Pensaba primero comerse al Partido Comunista, cosa que lo ha hecho con toda facilidad, y luego al Partido Socialista que le está siendo un poquito más difícil. Bien, entonces, dentro de esta ideología de asalto al poder y, bueno, implantación de una tiranía comunista en España, a este personajillo le convenía o le conviene que la gente pueda estar armada. Y porque de esa manera, de alguna manera, claro, el problema que tenía o el problema que tiene o el fallo que tiene de su argumentación en el standing Podemos es que aquí hay un ejército que, aunque, bueno, lo han dejado para el arrastre y la verdad es que, bueno, han hundido completamente la defensa de España, pero hay un ejército que no pueden vencer, no podría vencer nadie. Está claro. A Luis Compáñez también le interesaba que el pueblo estuviera armado y la que lió. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por habernos acompañado en los Sintocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Don Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, esta...